Aquel que de muy joven muy lejos viajó En busca de sus sueños para ser profesor Con muchos desvelos y esfuerzo estudió Hoy es un gran maestro, logró su graduación En pueblos y ciudades muchas clases dio Y dejó su huella en cada generación Por eso hoy y siempre quiero felicitar A todos los maestros por la enseñanza dar Siéntete orgulloso, lejos voy a llegar Gracias a tu trabajo en el centro escolar Aquel que de pequeño me enseñó a leer Este día del maestro yo le cantaré Recibe mi respeto, gracias y admiración Siéntete satisfecho por tu gran labor Ese mi gran maestro que me dio educación Mi reconocimiento y felicitación Por eso hoy y siempre quiero felicitar A todos los maestros por la enseñanza dar Siéntete orgulloso, lejos voy a llegar Gracias a tu trabajo en el centro escolar Pasaron los maestros en el centro escolar Pasaron los años, muy arduo trabajo A todos los maestros por la enseñanza dar Siéntete orgulloso, lejos voy a llegar Gracias a tu trabajo en el centro escolar Gracias a tu trabajo en el centro escolar Gracias a tu trabajo en el centro escolar